That's it's real gangsta a lot That's it's real gangsta love This is real gangsta Solo tú sabes que no te vas me basta Salimos del bar y nos picamos todo el plato Por y morir por la pasta Tiempo lo tienes, pero eso no lo gasta Pero nunca da que nos da la nafta Preférame si lo veas cuando pasa Dentro el volo como un raza Baby, ¿qué buscas de mí? Salimos de la taba, ¿eh? Yo no sé tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real, I'm not so sick Baby, girl Esto es real, I can't stand up Yo te lo doy, Julio, Julio This is real, I can't stand up No, papá, 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 papá No, papá, corazón Esto es real, I can't stand up Ya viene del fútbol, la puta como This is real, I can't stand up Yo me intento, maíres, que me pido Esto es real, I can't stand up Mami yo te doy mi corazón vándalo, toma todo gástalo Que tú tienes para mí Tito para el amor, la mano de un chula de bronzo, poco en la pago Una infancia no bloque, solo la ciencia que hablan Se que dos gallazón, va como un papato Quiere que la lleve pa' la sila, cala' la pago Yai Eso es real, cansa girl, cansa ya Lo más de así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami tú y cuándo vamos a gloria Lo más de así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real, cansa girl Quiero que lo voy a pulirón, pulirón This is real, cansa girl Esto es real, cansa girl Me viene de nuevo, con la cuna como This is real, cansa girl Me hiciste como me hiciste que pito This is real, cansa girl No está mal No está mal No está mal